¡Rafisco! ¡Rafisco! ¡Vamos! 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 Aquí tenemos a Aumeón Toilet, Toilet Toilet Small, Small Small Dick, Small Pequeña Pollita Chicken Little Chicken Little Opa Casoil, Casoil Casoil Ven, Ven ¡Cuñao! Chao, que viene a tocar con las manos llenas Que viene a tocar con las manos llenas de meao Peña Produces Ap large La Espirac Sao Gracias por ver el video.